Lo que alguna vez Rosa Larco llamó la suite andina Yo espero algún día darme tiempo para recoger las partituras de la música que Rosa Larco puso a estos poemas con el título de la suite andina Pañuelo blanco me diste, pañuelo para soñar, papel de plátano en vías, papel para recordar El tiempo es una galleta de agua encantada, coloradito como un elefante escolar Crocante como este poema en tus labios, en tus labios de alta mar Muchacha de las retamas, rocío de la mañana Muchacha de luz serrana, vasija de fuego y agua La gracia de tu mirada, muchacha cordillerana Vuelta como una campana, muchacha de las retamas Muchacha de porcelana, flor encendida en el cielo Muchacha de las retamas, luna de almendras y olvido Y la suite continúa con este poema Quemaré tu luso, tu falsía, palomita Quemarás mi nieve, mi indolencia, dueña mía Vuela, poesía, vuela, vuela, si quieres volar Cruzarrillos, pasacalles, rompe muros Habla por los que no pueden hablar Vuela, poesía, vuela, vuela, si quieres volar Y termina esta suite Que como les dije había musicalizado Rosita Largo Con el poema Sombra soy Chamizo que reclama el jubor de su lengua El aroma de su chamuscada piel Nadie reconoce mi tacto Ni el espanto de mis sueños Sombra soy Tierra muerta con olor a parafina Ya para mí no hay distancias No hay pesares Ni madre que me cuide Sombra soy de lo que fui Un puma insepulcro Soy el que fui Un poncho roto que brilla En un pedregal sospechoso En un cuaderno cartil Sé que La hora es bastante avanzada No quiero abusar de ustedes De su presencia Pero voy a leer algunos poemas De Soledad y de Solange Jone Tú no más Jone Me dices Y no sabes Cómo se arrebata mi lengua Tú no más Jone Deliras Y balbuceas Constelaciones remotas Mariposas ardientes Pinos frescos Mientras un río de miel Ilumina en la noche Gastada Por tus cánticos Y aullidos Con mi torpe Aveserario Que viene desde antiguo Levanto tu nombre Sagrado Y sangrante Con tu jone Y mi lengua Con mi flecha Y tu jone Ojo es El ángel Exterminador Entre los espejos De tu mirar Desordenado Como las sábanas Calcinadas Del hotel Donde apenas Sobrevives Al placar sediento De tu doncella Te preguntas Si te irás De este mundo Con las manos Vacías O si te dejarán Llevar en tu piel Estrujada La huella De aquellos Mordiscos Que deliciosamente Te hicieran ceniza Velamen lunar Pralera Interminable Sopro divino Vir pan Dicen Que mi estancia Planetaria Ha concluido Que me vayan Con mis huesos Fidedignos A otro mundo Al hueco negro Si es posible Pero yo quiero Reparar Estas calles Rotas Estos bosques Calcinados Y beber El agua De los ríos Que atraviesan Mi infancia Los valles amables Mi fecho Ya resquebrajado Quiero quedarme aquí Bucear En tu amar Es el dinero El siglo De los buses Ahora que estamos ciegos Vemos mejor que nunca Las algas Relampaguean Con su triste color Azabache El oxígeno Ralea También los sueños En el horizonte Herido Humean las alas De un solzal Ahumado Y la lluvia Huele a carne Sazonada Por alguna Vendilla De desnable Este mundo Se viene abajo Hay muchos muertos Heridos Y confusos Ciegos Como estamos Vemos mejor que nunca Es el siglo De los buses Un hueso duro De roer Es el esmoj Como el cielo El boxeador Náufrago de ti mismo Perdido entre los frutos del mar Y aquel alfabeto que me entiendes No sales de tu asombro Ni de las olas Que te arrastran Más Y más Y aún más Y bebes La última copa de vino Es decir El beso feroz Del tiempo Esa frugaz Eternidad Que empiezas a contar Como un boxeador Herido en la lona Donde rampagueas Como un carbón húmedo Tratando de no extinguirte Esperando con rabia Mal disimulada La cuenta de siete Ocho Nueve Diez Fuera Ante el aplauso Canaria Del olvido Y para terminar El alquimista Andino Que está dedicado A un amigo Extrañable Como es Víctor Garfin A quien En los primeros años Sesenta Tuve la fortuna La dicha La dicha De conocer En aquellos años Yo era Como dice Un pasajero De la lluvia Y venir Y venir Por tantos lugares Del país En busca De una utopía Víctor Víctor Y venir A lo lejos El sol derrama Su incandescente copa de vino Pirgua y al pirguo Un osario Desollado Más por furias Que por penas En la fragua De una utopía De un alquimista Andino Y sueños Y chatarras Flamean En el trisol De un mediodía Como olor A pájaros Metálicos Pirgua y adictivos El toro Que conoció Los cuchillos Del granizo Baja Bramando Con toda su humbría Al hombro Como un rillo Insorrecto Pirgua y adictivo Un poco de sal Que los vientos Otoñales Esparcen Sobre su piel Ensangrentada Nos advierten Que el esplendor Sobre la hierba No existe Pero si Las sábanas De amianto Y caracolas Pirgua y adictivo Los hijos Del herrero Cantan Como una voz De púrpura Y palo santo Mientras Rosapus Celebran El prodigio De un sol Nuevo Distinto Amable Pirgua y adictivo Y para terminar Esta lección Escritura de poemas Y con el permiso De ustedes Yo quisiera leer Un breve poema Con una mención especial Entre ustedes He reconocido Amigos fraternos De toda una vida Extrañables Alumnos Compañeros Colegas Pero también He visto por ahí Y con una alegría Inmensa A algunos compañeros Míos Que me acompañaron En lo que yo podría decir Las horas más altas De mi vida Ahí están Entre ustedes Como siempre Entre las sombras Sin nombres Ahí están Los helenos Para ellos Es mi poema Helena Es el tiempo Quien sacude Las hojas De tu nombre En mi memoria Compañera Y en virtud De la lluvia Que una tarde De marzo Ardiendo Permaneza Gracias